Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre imperios antiguos, esta vez para hablar sobre la recreación y el deporte en la Grecia Antigua. Los griegos celebraban dos grandes fiestas y a ellas acudían gentes de todas las ciudades. Las Panateneas, en honor de Palas Atenea, se iniciaban con toda clase de juegos, con cursos musicales, regatas y terminaban con una gran procesión en la que desfilaban los triunfadores de los concursos, los ancianos, los magistrados, las doncellas, los nobles, etc. Las Dionisiacas, en honor de Dionisios, Baco, dios del follaje y del vino, en las cuales se bebía mucho vino y se danzaba. Se ponía fin a la fiesta con una procesión en la que un joven que representaba al dios era paseado en un carro por la ciudad. También fueron llamadas bacanales por los romanos. Otro aspecto cultural muy importante en la vida de los griegos fueron los juegos nacionales. Se celebraban en santuarios y a ellos concurrían, además de peregrinos y atletas, muchos poetas, músicos, actores, entre otros. Los principales juegos fueron los píticos, en honor de Apolo. Había concurso de canto, flauta y carreras. Los ízmicos se efectuaban en Corinto, en honor de Poseidón, Neptuno. Había certámenes de poesía y carreras de caballos. Los nemeos, que se celebraban en Nemea, en honor de Hércules, se llevaban a cabo grandes concursos atléticos. Los olímpicos, que tenían lugar en Olimpia, en honor de Júpiter, fueron los más importantes de toda Grecia. Durante el tiempo que duraban estos juegos, se suspendían las guerras entre ciudades y todo el país vivía el entusiasmo de las olimpiadas. A los triunfadores de estas competencias atléticas, se les premiaba colocándoles una corona con hojas de laurel y de regreso a sus ciudades eran recibidos como héroes. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te gustó, comparte y dale like para más contenido. Hasta la semana que viene.